Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta ¿Dónde se encuentran? Mi nombre es Martín Cabrera Y yo soy Paulina Arran y les damos la bienvenida a Quino Carrete Donde le damos nuestra opinión sobre los temas del mundo del entretenimiento que más nos interesan Nuevamente les damos la bienvenida con Bogotá como telón de fondo en un día ya bastante gris Pero pues bueno, viernes al fin y al cabo, bienvenidos Sí, bueno, hoy tenemos un par de noticias que darles antes de comenzar Que son bastante importantes para nosotros La semana entrante regresaremos con nuestra sección de Quino Carrete Soldiers of Fortune Donde vamos a estar Paulina y yo haciendo entrevistas a gente bastante importante dentro de este medio Lo cual es muy chévere y refrescante para el canal Hace meses, no hacía John Christos, entonces ya vamos a entrar, pero no solo yo Sino los dos y entramos derecho hasta el fondo del bus Y segundo, quería decirles que vamos a de nuevo entrar en la parte de los podcasts ¿No? Entonces acuérdense que nos pueden encontrar de Stupify, Stupify dijo yo Spotify En adelante Muy bien Y ojo porque Stupify es un, como juro en Harry Potter Entonces Claro Y en Google Podcast y una cantidad de cosas Bueno, muy listo Muy bien, vamos con las noticias más importantes de la semana ¿Qué tenemos para hoy? Seguidores y Martín, les cuento que vía Empire Supimos que David Ayer comenzó a exigir que se mostrara su versión de Suicide Squad Bueno, esto es un poquito jarto, complicada Porque recuerden que la semana pasada hablamos de Schneider Que él quería hacer su propia versión O van a sacar el cut de él de la Liga de la Justicia Habíamos dicho que le iban a dar O que él pidió 30 millones de dólares para esto Al parecer pasa derecho No son más o menos como 80 millones Y les toca volver a traer a todo el cast A todos los actores Hacer una cantidad de vainas para esto Hasta ahí todo bien ¿Esto qué querría decir? Esto querría decir que ahora Ayer y otros directores van a decir Si esto va a pasar Yo quiero que dejen que mi corte salga también Ahora que este corte vaya a salir en cines Lo veo complicado Esto es una cosa bastante difícil Porque lo que yo he escuchado es que son cuatro horas Lo que hablamos la vez pasada Entonces, no, ¿cómo lo van a sacar? Si lo van a sacar, si no lo van a sacar Suicide Squad, esa película es terrible Pues, por los cortes que le hicieron Entonces, mirar a ver la parte oscura de estas ¿Cómo se va? Listo, confirmamos que se renueva la producción de Avatar 2 En Nueva Zelanda la semana que viene Esto tiene varios niveles Y vamos a hablarlo un poquito a fondo El primero, James Cameron Un problema que está Es el legado que él va a dejar Son de cinco películas Y empezaron diciendo desde el principio Que iban a ser otras cuatro Cuando dijeron que iban a ser la segunda Y la tercera, la cuarta James Cameron tiene una cosa buena Y es que Como hablábamos detrás de cámaras con Paulina Él lo que toca lo convierte en azul Entonces, pues mirar a ver ¿Tú qué crees de eso? Pues, ya él está el éxito asegurado Lo interesante Y tú, como conocedor lo sabes Que él precisamente crea nueva tecnología Y va a ser interesante el reto De cómo va a pasar en la pospandemia Él eventualmente inventándose una tecnología especial Para poder ver sus películas Para que sea eventualmente más masivo Y que le imponga un nuevo desafío al espectador Y que obviamente rompa parámetros en el cine Como lo ha venido haciendo desde siempre Eso puede ser muy interesante Sí, nomás lo que hizo con Titanic Y el récord también que tuvo con Avatar Que a Marvel le tomó 20 películas 22 películas para poder pasarlo Y él les dijo Bueno, listo, sí, ustedes A ver si me encuentro eso por algún lado Le mandé un tuit a los de Marvel Diciéndoles, les tomó 22 películas Hacer que la película de Titanic se cayera Y la película de Avatar también Para poder pasar mi récord Y iremos a ver qué pasa Lo más importante de esto Como siempre lo he dicho Y lo tengo diciendo Y de hace rato Necesitamos que sea un producto De muy buena calidad Bueno, muy bien Bueno, seguidores Ustedes recuerdan que hace unas semanas Les hablamos de la película de Tom Cruise Que se va a filmar en el espacio Con patrocinio a SpaceX La empresa de Elon Musk Y ahora ya sabemos Que el mismo Tom Cruise Contrató al director de la película The Edge of Tomorrow Quien es Doug Liman ¿Qué dices tú, Martín, sobre esto? El nene ¿Cómo le dices tú? El lindo nene 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 Sí, que hace un poquito lo que quiere Pues resulta que esto Esto para mí son buenas noticias Resulta que el único problema Que tuvo la película de The Edge of Tomorrow Fue la publicidad que le hicieron Porque es que le hicieron La peor publicidad que ha habido Para mí en todos los tiempos Es una película tan buena Fue esa Entonces la gente al principio dijo No, ¿esto qué es? Hicieron como dos trailers nada más Y los trailers nadie sabía qué carajos Pero cuando vimos el resultado final De esa producción Esto fue una cosa que la sacaron del estadio Es una película muy buena Ahora A ver Han habido rumores De que si yo hacer una segunda parte ¿Segunda parte para qué? Con la primera estuvo suficiente Y que esté este señor Doug Lehmann de nuevo A mí se me hace muy, muy bien Vaya divines esa película Edge of Tomorrow Es muy, muy, muy buena Listo, muy bien Nos enviaron esta foto Vía Facebook Del centro comercial Unicentro Donde al parecer están levantando Una pantalla gigante Y vamos a comenzar de nuevo O van a comenzar ellos En la batalla de los autocines ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que en los autocines Y la empresa chilena Que tiene todo esto Y va a estar ahí Pues resulta Que ayer nos llegó un correo Que dice lo siguiente ¿Te imaginas un estreno Donde caben 50 millones de personas? Prepárate 4 de junio de 2020 Eh... Qué chévere este tipo de publicidad A mí se me hace buenísimo ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el medio Por el cual ellos pueden mostrar? Pues televisión Lo cual querría decir Que tienen contrato Con todo el mundo Pues aquí Caracol, RCN Me imagino Eh... Y... Y quién sabe Cómo van a avanzar Con la tecnología De... De los autocines ¿Tú qué piensas de esto? No, pues maravilloso Maravilloso Porque es una reinvención De Cine Colombia Eh... Que como lo hablamos En algún momento Eh... Siempre está como muy Atento al tema De los públicos ¿Y a qué me refiero? Bueno, por una parte Mencionamos Ese fantástico Programa de Responsabilidad Social Empresarial En donde ellos han viajado Por todas partes de Colombia Llevando el cine Y exhibiéndolo Que a mi modo de ver Es de verdad Eh... Que incluso me llena De orgullo Que eso se esté haciendo Eh... Para llevar precisamente Entretenimiento A los lugares Pues que están más Lejanos del país Eh... Y que de alguna manera Cine Colombia Está entendiendo Cómo es el negocio O incluso Eh... Anticipándose Y no rindiéndose Ante los temas Conjunturales De la pandemia Y que obviamente Todos los temas De entretenimiento Están parados Sino Que avanza Y que en efecto Pues maravilloso Que le pueda llevar Cine Ojalá En los canales De televisión Eh... A la gente Pues maravilloso Es decir Es un acceso Casi universal A... A cultura Entretenimiento A otros saberes Me parece que es muy acertado Y pues excelente Tener esa Eh... Campaña Expectativa Porque todos estamos ahí Muy pendientes Claro Y ahora Y ahora Hay una cosa Muy importante Que acabas de decir Porque Porque una cosa Es que Eh... Hablan El cine comercial Como tal Y qué va a pasar Con el cine arte Yo vivo cerca Y cerra 100 Y esa es una sala Cine arte Como la que hay En Avenida Chile En Avenida Chile Que tiene un público Muy muy masivo Pues claro Muy masivo Dentro de su nicho Claro Claro Y entonces Qué va a pasar Con ese cine Aquí en Colombia Que eso también Es muy importante Tema que nos hemos tocado Mucho Tú y yo Pero que lo vamos a tocar Más adelante Pero... Pero se me hace que Eventualmente Esto sería como una Muy buena solución Pero bueno Muy bien Entonces ahora Vamos con nuestra sección De El carrete De Paulina Paulina ¿Qué nos tienes El día de hoy? Bueno Una noticia muy feliz Que me trae Los más lindos recuerdos De mi niñez Y es que va a haber Una secuela De la maravillosa Película Laverne Protagonizada Por mi amor Que ya les conté Uno de mis amores Musicales Ídolos El señor David Bowie Y Jennifer O'Connell Si ustedes me permiten Nada más Les voy a mostrar Una cosa De colección De este libro Maravilloso Pues el señor David Bowie En su papel En este libro De colección Que de hecho Está en la tapa Es el maquillaje De este rol Que tiene David Bowie Pero no me quiero Detener ahí Pues porque ya Ya lo conocemos Ya les mostré Ya hablamos de David Bowie Que pues claro Merece un lugar especial Si no quiero hablarles De la maravillosa Jennifer Connelly Que protagonizó Labyrinth A los 15 años 1986 En una película De verdad Que es bellísima Porque Martín Si recuerdas Fue dirigida Por Jim Henson O sea El mismo director De los Muppets El productor ejecutivo Fue George Lucas Que pasa Ni siquiera Se menciona mucho Porque lo importante Es precisamente Lo que hizo Jim Henson Y este papel Que hace ella Muy joven Obviamente La catapultó A esos papeles A una serie De papeles Muy acertados En su carrera Hizo por ejemplo Requiem por un sueño Que si ustedes recuerdan Esa película Independiente Bien oscura Sobre el tema Del abuso De las drogas Recreativas Y de los fármacos Que dirigió Darren Aronofsky Eso fue En el año 2000 En el 2001 Hizo un papel estelar Que ustedes recordarán En A Beautiful Mind Que ella hace De la esposa De Russell Crowe Quien además Pre protagonista Es una película Una biopic Una película Precisamente Basada en su historia Del Nobel de Economía John Nash Y ella Se gana Todos los aplausos Tanto así Que se ganó El premio Oscar Ese año A mejor actriz De reparto Y el Golden Globe Precisamente Por la misma Por el mismo rol Y también Fue nominada En los premios BAFTA Que son los premios Ingleses De ahí Por ejemplo Hizo otra cosa Muy rara Pero que muestra Mucho Lo Digamos De esa sagacidad Que ella no logra Y por qué les digo Trabajo en Hulk En el 2003 O sea Imagínense De Beautiful Mind De esta mujer bellísima A Hulk Bueno En fin No diré mucho más Eso sí es Competencia De Martín Pero no sabemos Mucho más Que ha pasado En su obra Cinematográfica Qué te parece ¿Qué te parece a ti Martín? Pues bueno Es una tristeza Para mí Que en el cine Jurídica Los efectos prácticos Como los títeres Y todo esto Que ellos manejaban Y manejaron Para esa película No se está utilizando Tanto Sí puede que ahora No se vean tan reales Pero en esa época Cuando nosotros la vimos Esa era una maravilla Uno se creía El cuento Pero no tenían Que jugar Con la iluminación No tenían Croma No tenían Nada de esas cosas Y funcionaba Entonces ahí Cuando uno ve Actores Que tienen Que están actuando Entre muñecos O están actuando Como por ejemplo En Mowgli O el libro De la jungla Que tiene Todo un entorno Que no existe En 3D Pues en croma Se da cuenta Uno De qué es eso Ahora Una de las tres mujeres Que a mí Más me gustan Tanto como actrices Como por su belleza Jennifer Connelly Está de primera Y segunda Está Felicity Jokes También Que se ha enamorado De esa mujer Pero lo que hizo En el Hulk Es que nomás Verla con el saquito Eso que En el saco Les llega Como hasta aquí ¿No? Como así Eso es una Eso enamora A cualquier mujer Pero no Finalmente Finalmente Que hay que retomar Bastante Si necesitamos Una secuela De esto ¿Por qué la secuela? David Bowie Ya no está ¿Como para qué? Yo pienso Que con todas las películas Hay que preguntarnos Ese tipo de cosas ¿No? Claro David Bowie Ya no está Va a haber otro malo ¿Quién va a ser el malo? William Dafoe De pronto ¿Qué sé yo? Anthony Hawkins ¿No? Que son como los No sé Se me hace como complicado Mirar a ver Ojalá Esto no lo convierta En una serie Que termine por allá Da más ¿Verdad? ¿Verdad? Claro Bueno Muy bien Te quiero complementar En unas cosas Solamente para Para puntualizar unas cosas Bueno En esta secuela Son los hijos de Jim Henson Los que se van a encargar Del tema de las marionetas O sea Sus herederos Van a seguir Con ese Mostrando ese Esa creatividad Ese know-how Precisamente Para ponerlo En esta nueva versión Y lo otro Tú lo dices bien Martín Está David Bowie También hay que pensar Qué tipo de malo De digamos De antagonista Va a ser Porque recordemos Que esto es una película Igual para todos Las audiencias O sea Los niños de los 80 Pudimos entrar A los 5 años A verlas Pues obviamente Quienes tienen hijos O quienes tenemos sobrinos En mi caso Pues llevaremos A los niños más chiquitos Con el gusto De renovar Ese cariño Y esa admiración De esa película Que tanto nos hizo soñar Vamos más adelante Vía los globos de oro Salió la noticia Que actores vocales O de voz No podrán ser elegidos Para ser nominados Para estos premios Esto es una controversia Bastante grande ¿Cómo puedo yo Menospreciar Todas las películas De 2D Y todas las películas De 3D En las cuales No se muestra Ninguno de los actores Que están detrás Del micrófono ¿No? Y nunca a ellos Se les ha dado Una Ni siquiera Nominación Entonces Y si los globos de oro Ya dijeron Que no se va a hacer Eso es en la sea A mí terrible A mí personalmente No me gusta Debería haber Una nominación Acerca de eso ¿Tú qué piensas? No sé Tiendo que está Como en un área gris Es decir O sea ¿Cuál es el talento De verdad? Sin duda Tiene un valor Sí Pero cuál es el talento De verdad De algún actor En poner una voz O sea No está exigiendo A su cuerpo Ni a sus dotes Más histriónicas Sino que simplemente Está parado Encima de un micrófono Y le hacen La cosa de sonido La mezcla de sonido A las películas No le veo realmente O sea Insisto Sí Tiene un valor Pero no No le encuentro Sentido Para hacer Una nominación Que no está No sé si precisamente Ese sea el argumento Pero en particular No le veo Coherencia A que eventualmente Lo pudieran poner Claro Igual Chewbacca ¡Oh! Entonces Algo por el estilo Pues sí Previa trata Una vida De hecho ¡Uuuuuh! No, tampoco Bueno, listo ¿Qué más tenemos? Bueno Les cuento Que Amazon Ya confirmó Que ellos Adquirirán Los derechos De la chica Con el tatuaje Del dragón Para hacer una serie Recordemos que Esa historia Sale de una saga Del escritor Stig Larsson Escandinavo Que hizo El primer El primer libro Discúlpenme Fue Los hombres Que nomaban A las mujeres Que es una historia Tremenda Obviamente vendió Millones Y de ahí salieron Las historias Suscresivas ¿Cómo te parece? Yo no estoy de acuerdo Para nada La que hicieron Europea Que fue Fantástica A mí me encantó Lo terminó Luego mi rapaz Que me fascina Es hermosa Esa mujer Y es muy buena actriz Recordemos Que ella sale En la primera En la primera De estas Que hicieron De Aliens Las últimas dos Que hicieron Que es muy buena actriz La malgastaron En esa película La verdad Pero Yo no veo ¿Para qué? ¿Para qué ser una serie? Ya la historia Está contada Ya la sacaron De los libros ¿No? Entonces No sé Esto es subjetivo Es subjetivo Lo que le guste Ella Que no le guste Pues mira A ver ¿No? Entonces Uno siempre piensa Que eso es como Se ir exprimiendo Las historias Para ver Qué más plata Les dan Y entonces Uno duda Si es que Está faltando Criterio Para hacer nuevas historias O ingenio O creatividad Entonces Pues que tienen Que Todavía ahí Atornillados Y exprimiendo Como si fuera Un trapo La historia Para ver Qué giros Les dan Pero Coincido contigo ¿Qué más Se va a contar Si ya se contó Todo? Sí, sí Eso no Eso como No sería No Bueno Listo Vamos con La última Noticia De hoy Bueno Y ahora Para terminar Tenemos una Noticia Que viene Desde El canal De John Campion Que confirmó Que J.J. Abrams Está frente De la nueva Película De Superman Donde Va a estar Henry Cavill Entonces Esto tiene Pelos Para donde Ustedes lo quieran Ver Primero que todo John Campion Es un tipo Bien conocido En el medio De los Youtubers Como Nosotros Y Él tiene Fuentes Fidedignas De donde Saca Esto Resulta Que Un año Y medio Antes De que Supiéramos Nosotros Que Ben Affleck Termino Ser Batman Entonces Entre comillas Lo predijo Le dijeron Vea Ben Affleck Simplemente No va a ser Ahora Él está Diciendo Esto Y lo Trajo De dos Fuentes Fidedignas Una Un corredor De Hollywood Reporter Y otro De Deadline Que son Los cuales Yo sigo Bastante Ahora El hecho De que Henry Cabin No termine De hecho Es que Necesitamos Que Hagan Casting De otro Superman Para que Ahí está El man Ahí lo Tienen No se Peleó Con Warner Brothers No se Peleó Absolutamente Con Nadie Como actor Para que Más Quieren Háganle Hermano Ahí está El tipo ¿Qué más Quieren? ¿Tú qué piensas De esto? No pues Ya dije No creo Que tenga Que decir Nada más Pero sí Creo Que pues Si está Ya Y Henry Cabell Ya es Un Superman Ya Todo lo Identificamos Como tal Y lo De verdad Lo personifica Muy bien Pues Déjese así Pues Porque todo Lo que va A pasar Después Tiene que ser Superior Para que Su imagen Deje de aparecer Precisamente En esa Identificación Como Superman Sí Bueno Muy bien Entonces ¿Dónde te podemos Encontrar O donde pueden Encontrarte A ti Y todos Nuestros Seguidores? Recuerden Que mis Redes Son Miss Populina Como suena Miss De señorita En Facebook Y en Instagram Miss Raya Al piso Populina Raya Al piso T-shirts T-T-I Shirts Listo Muy bien Entonces Eso es todo Por hoy Háganle Clic En la Campanita Suscríbanse A nuestro Canal Y no Duden Por favor De hacer Sus preguntas Y comentarios En la parte De aquí Abajo Se les quiere Mucho Se les quiere Mucho Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!